Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Soy la profesora Bianni Martínez Fuentes. Primero que todo quiero brindarles un saludo cariñoso a la distancia y motivarlo a seguir practicando desde casa las medidas de higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Cómo lavarse las manos, mantener dos metros de distancia y usar siempre mascarillas. Hoy les hablaré sobre las clases de organigrama. Espero estén atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo cada día más. Vamos a iniciar con la exploración de conocimientos previos acerca del tema. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es un esquema gráfico que sirve para representar la estructura administrativa de una institución. También se presenta en orden jerárquico, es decir, parte de lo más general a lo específico. Y permite la posibilidad de procesos democráticos en la toma de decisiones. Observe y analice el siguiente esquema. Ahora, comente con algún familiar las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿En qué institución sería útil el esquema anterior? Muy bien, en una institución educativa como ser una escuela o colegio. Segunda pregunta. ¿Qué función cumpliría este esquema dentro de esta institución? Excelente. Su función sería organizar el equipo pertinente de la institución. Tercera y última pregunta. ¿Qué nombre recibe este esquema por su función? Bien, recibe el nombre de organigrama. El organigrama es un esquema gráfico que sirve para representar la estructura administrativa de una institución. También permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa, cooperativa, una institución u otra organización. Se presenta en orden jerárquico, es decir, parte de lo más general a lo específico. Y permite la posibilidad de procesos democráticos en la toma de decisiones. Vamos a conocer las clases de organigramas. Organigramas analíticos. Se incluyen las funciones de los puestos y la descripción de estas funciones. Veamos el ejemplo de un organigrama analítico. Está la dirección general, la dirección técnica, la dirección financiera, la dirección de promoción y coordinación. Cada dirección tiene su propia función. Organigramas generales. Se limitan a presentar los cargos de mayor importancia. Ejemplo. Recuerde que estas solo muestran las funciones de mayor importancia. Tenemos al gerente, al contador, al secretario, a las relaciones públicas, al departamento de gerente de producción, al departamento de recursos humanos, departamento de redacción, departamento de gerente de mercadeo, entre ellos diseños y ventas. Organigramas suplementarios. Representan la organización más detallada de algunos departamentos de la institución. Ejemplo. Gerencia general, departamento de tecnología e información, departamento de asesoría legal, recursos humanos, departamento de producción, de finanzas, comercial y logística. En fin. Aprendimos que el organigrama es un esquema gráfico que sirve para representar la estructura administrativa de una institución. Y también conocimos las clases de organigrama como ser, los organigramas analíticos, generales y suplementarios. Y para terminar, hay una tarea. Elabore en su cuaderno organigrama de su colegio agregando el nombre de la persona que ejerce cada puesto. Puede hacer uso del siguiente esquema. Ahí está el esquema del cual pueden hacer uso. Muchas gracias por su atención. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!